Un saludo amigos, recordamos hoy en la memoria de la iglesia a San Pedro Claver, hijo de Pedro y Juana, campesinos catalanes que tuvieron seis hijos, pero solo sobrevivieron Juan el mayor y los dos más pequeños, Pedro y Isabel. El padre apenas podía firmar con su nombre, pero era hombre trabajador y buen cristiano. La infancia de Pedro quedó oculta para la historia. Trabajaba en el campo con su familia. Luego, con el paso de los años, se graduó en la Universidad de Barcelona. A los 19 años decidió ser jesuita e ingresó en la compañía en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605, se encontró con Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial. San Alonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión del joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles de América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se embarcó hacia Nueva Granada en 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Allí estuvo dos años, uno en Tunja y luego se ha enviado a Cartagena en lo que hoy es la costa de Colombia. Cartagena fue ordonado sacerdote en marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón, el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó emplear negros como esclavos. Se trataba de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. Un millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de estas tierras vendían a sus súbditos y a sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo fortado, agricultura, minas, construcción. Cartagena por ser lugar estratégico de la ruta de las flotas españolas se convirtió en el principal centro de esclavos del nuevo mundo. Mil esclavos desembarcaban cada mes. Aunque se murieron la mitad en la trayectoria marítima, el negocio daba grandes ganancias. Por eso las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe, mucho amor y sobre todo valentía. Y San Pedro Claver supo dar la talla. En la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, Pedro escribió Ego Petrus Claver etiopum semper servus. Pedro Claver de los negros esclavo para siempre. Así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse en los tiempos en que vivía o criticar a los culpables. Que lo hacía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesús plenamente para su obra de misericordia. En Cartagena durante 40 años de intensa labor misionera se convirtió en el apóstol, en el médico, en el defensor de los esclavos negros. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz y sal. Supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe y no tiene miedo. Que el Señor nos lo dé a entender.